Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades aquí en CB24. Y empezamos contándoles que las autoridades de Malasia interceptaron en el aeropuerto de Kuala Lumpur 712 kilos de carne de pangolín, el animal más traficado del mundo. Un cargamento valorado en unos 2,1 millones de dólares de pangolín fue hallado por el departamento de aduanas en 18 sacos guardados en uno de los almacenes del aeropuerto. Las valijas fueron enviadas a la capital Malasia en dos cargamentos procedentes de África, concretamente Ghana y el Congo. Hasta el momento, los oficiales no han realizado arrestos ni han identificado a posibles sospechosos, mientras investigan si Malasia era el destino final de la mercancía. Conforme a la estimación del Departamento Malasia de Vida Salvaje y Parques Nacionales, alrededor de 1.400 especies de este tipo de mamíferos fueron matados para producir la cantidad incautada. Las ocho especies de este animal nocturno que mide entre 30 y 100 centímetros y cuenta con grandes escamas en la piel, desde la cabeza hasta la cola, se encuentran en peligro de extinción. En septiembre del año pasado, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas decretó la prohibición total del comercio internacional de este animal, que es, según grupos ecologistas, el mamífero con el que más se trafica en el mundo. En China y en otros países del continente, como Vietnam, se utiliza este animal para la medicina tradicional y la alta cocina. Bomberos e isleños se convirtieron en los héroes de una ballena de casi 10 metros varada en una playa de Malasia. Con trabajo en equipo y constancia, los vecinos de una población malasia del norte de la isla de Borneo, lograron devolver al mar una ballena de 1,5 toneladas de peso y casi 10 metros de largo, que encontraron varada en la playa. Los bomberos y vecinos se empujaron al cetáceo hasta conseguir devolverlo al mar, un largo y costoso trabajo que, según el director del Departamento de Bomberos y Rescate de Miri, Lao Pong Kiong, no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos que consiguieron empujar de nuevo al animal hacia el mar de China Meridional. La ballena había quedado varada en una playa situada a unos 30 kilómetros de Miri, una ciudad portuaria del estado malasio de Sarawak, con una población de unos 235.000 habitantes. Las aguas frente a la costa de Miri son una de las rutas habituales de las que emplean ballenas, delfines y tiburones en sus emigraciones entre hemisferios, lo que provoca que ocurran este tipo de accidentes, que esta vez tiene un final feliz. En Roma, los residentes preocupados por la calidad del aire pronto podrán utilizar un detector de smog para monitorear los niveles de contaminación mientras viajan por la ciudad. Se pone a prueba un dispositivo que indica que partes de la ciudad tienen buena o mala calidad del aire. El rastreador de smog, llamado Mónica, mantiene informada a la gente sobre los niveles de calidad de aire mientras se desplazan por Roma. La idea es ayudarles a escoger lugares donde el aire esté más limpio. El dispositivo se puede colocar en una bicicleta o en un cochecito de bebé. Mónica fue desarrollado por científicos de Enea, la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible de Italia. La señal de Mónica se transmite a una interfaz para usuarios a través de una aplicación de teléfono móvil. La interfaz permite el seguimiento de los niveles de concentración de aire en tiempo real y cuenta con un índice sobre la calidad del aire. El celular da una referencia geográfica a esa señal, creando un mapa de acuerdo con el camino recorrido en la ciudad. El camino presenta diferentes colores de acuerdo a la calidad del aire. Los sensores de Mónica pueden rastrear varios contaminantes del aire. Este sistema está equipado con cuatro sensores electroquímicos que le permiten monitorear las concentraciones de monóxido de carbono, gas nitroso y ozono, junto con la temperatura y la humedad. Los investigadores esperan que el rastreador de smog aumente la conciencia de los problemas de contaminación de Roma. Aunque la tecnología está actualmente diseñada para andar en bicicleta o caminar, los investigadores italianos trabajan para que esté disponible para las personas que están corriendo o conduciendo un coche. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una máquina inusual que trabaja en Baltimore y que tiene más de 20 mil seguidores en Facebook y Twitter, acaba de celebrar su tercer cumpleaños. Es llamado Mr. Trash Wheel. Este artefacto híbrido es el encargado de evitar que la basura de la ciudad llegue a su puerto interior. Hojas muertas, ramas, troncos, botellas plásticas, tazas, envases de alimentos y otra basura flotante terminan en el colector más grande de agua de lluvia de las calles de Baltimore. El río Johns Falls, que fluye hacia el puerto de la ciudad, señala John Kellett, diseñador de máquinas. Aquí es donde la basura está más concentrada y este río es el origen del 70 al 85% de la basura que ensucia el puerto. Su máquina inicial solo podía recoger una pequeña cantidad de basura antes de que tuviera que ser vaciada, así que cuatro años más tarde construyó una más grande, impulsada por el flujo del río. La rueda está conectada al transportador y los rastrillos, lo que utilizamos para sacar la basura del río y meterla en el contenedor. Cuando la corriente fluye lentamente, la energía auxiliar proviene de 30 paneles solares, creando electricidad para una bomba que hace girar la rueda de agua a través de tres grifos. La conexión a Internet permite controlarlo de forma remota. Después de una fuerte lluvia, el contenedor que flota en una barcaza de pontones rápidamente se llena de basura. La popularidad de la máquina del recogido de basura de Baltimore provocó que muchas ciudades portuarias llamen y pregunten acerca de la tecnología. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a una pausa y al volver tenemos más curiosidades para ustedes. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con más información interesante y es que los secretos del faraón Tutankamón serán desvelados en el Gran Museo Egipcio. Conocer el estilo de vida del faraón Tutankamón, lo que comía, bebía, incluso la moda de hace más de 3.000 años en la antigua Tebas, será el principal reclamo que Egipto usará para la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio, que está previsto que abra sus puertas a mediados de 2018. Más de 5.000 piezas de su ajuar funerario serán expuestas en una gran galería en este recinto, que se está construyendo a los pies de las pirámides de Quizá, al oeste del Cairo. Todos los grandes hallazgos pertenecientes al faraón, que reinó un breve periodo de tiempo entre 1332 y 1323 a.C. aproximadamente, serán trasladados a la Gran Edificación. Con esta gran mudanza arqueológica, el Museo del Targir, donde se conservan unas 1.800 piezas de la tumba del niño faraón, se quedará sin su más preciado tesoro. El mito del faraón que desató la fiebre de la arqueología a nivel mundial, seguirá situando al país del Nilo en el centro de los grandes misterios que todavía quedan por desvelar bajo la arena del desierto. En el norte de Nueva York, John Lundemo se gana la vida haciendo espadas de gran calidad. Cada espada estallada con un estilo distintivo propio que desarrolló a través de los años. La inspiración para su creatividad viene de diversos lugares, lo que lo convierte en un verdadero artista. Crear una nueva espada es un momento casi espiritual para John Lundemo, quien ama y disfruta cada paso del proceso de creación de esta arma. Sus creaciones son el resultado de todo tipo de influencias e inspiración. Luz europea, cierto, pero al mismo tiempo tiene algo de asiática. De hecho, este pomo, su diseño, lo imité de una espada que vi en una película llamada La Novia con pelo blanco. Con el tiempo, Lundemo creó su propia marca, Odin Blades. El precio de estas afiladas armas, que pueden tener hasta dos metros de longitud, comienza en 1.500 dólares. Una tienda minorista en Illinois vende espadas de más de 30 fabricantes. Su propietario asegura que hay un gran mercado para estas armas de alta gama. Las personas con un interés histórico general son un gran segmento. También hay practicantes de artes marciales, personas que practican tanto las artes asiáticas como las artes marciales europeas y occidentales. Todos ellos comparten la misma pasión por estas piezas. Lundemo empezó a hacer espadas hace 30 años, pero fueron las muchas horas de lucha con espada con su hermano lo que le inspiró a crearlas. Siempre rompía las espadas de acero. Me pasaba todo el tiempo. Estar en medio de una pelea de espada y que ésta se te rompa es bastante molesto. Así que empecé a hacerlas. Algunos compradores de espadas son simplemente coleccionistas. Les encanta adornar sus paredes con ellas. Pero son las películas y muchos programas de televisión los que continúan despertando el interés de los compradores lo que mantiene a Lundemo siempre ocupado, haciendo lo que más disfruta hacer, más espadas. Luis Alberto Facal, Voz de América. A finales de este año, dos pilotos en un avión velero intentarán romper el récord mundial de altitud de un planeador, elevándose a más de 27 kilómetros sobre el nivel del mar. Pero su misión principal será explorar el fenómeno poco conocido llamado olas de montaña. Cerca de Sierra Nevada, en el oeste de Estados Unidos, dos pilotos preparan su planeador de fibra de vidrio, Perlan II, para volar en un viento estratosférico llamado ola de montaña. Por mucho tiempo, los científicos asumieron que la estratosfera es más o menos una capa nivelada de aire entre 10 y 50 kilómetros por encima del nivel del mar. Resulta que las cordilleras de alta montaña crean enormes ondas de velocidad huracanada a esa altura, que afectan el clima de nuestro planeta. El vicepresidente de Perlan Project, Ed Warnock, habló con la Voz de América vía Skype. El proyecto Perlan explorará estas ondas y determinará el impacto que tienen sobre el tiempo y el clima. También se sabe que estas ondas son las principales causas del agujero de ozono. A unos tres kilómetros sobre el nivel del mar, el planeador empieza a subir por sí solo. El piloto Jim Payne dice que él y su copiloto no tienen calefacción, excepto plantillas eléctricas en las botas. También habló vía Skype. El avión tiene un sándwich de espuma de fibra de carbono, por lo que está bien aislado y porque está presurizado, no hay fugas de aire en la cabina. En julio, el planeador y sus pilotos se trasladarán a Argentina, más cerca del Polo Sur, donde intentarán batir el récord mundial de planeadores de 15 kilómetros y medio, a alcanzar los 27 kilómetros de altitud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Muchos inversores alrededor del mundo están apostando por la fusión como la energía del futuro, que está libre de emisiones y residuos. Todavía no está plenamente desarrollada, pero una compañía inglesa afirma que podrá empezar a producirla para 2030. Sin duda, el interior del reactor de energía Tocomac, que genera por primera vez plasma sobrecalentado, es interesante. El equipo creador de este reactor está planeando calentarlo a 15 millones de grados centígrados este año. Es tan caliente como la temperatura solar. Y como la temperatura necesaria para la fusión de los átomos que liberan energía térmica. Pero para la producción práctica de energía, el equipo necesita generar temperaturas incluso mayores, dice el doctor Bill Vang, ingeniero senior de Tocomac. Queremos generar estas altas temperaturas necesarias para el reactor, así que nos proponemos alcanzar los 100 millones de grados en este aparato. Según el equipo, deberían conseguirlo el año que viene. La fusión es una de esas tecnologías que, de ser aprovechada, podría crecer rápidamente e implementarse a nivel mundial para 2050 y supondría una gran diferencia en las emisiones de carbono y el cambio climático. También necesitarán suerte, ya que los mejores científicos mundiales han estado trabajando en este problema sin éxito durante décadas. Arturo Martínez, Voz de América. Vamos a nuestra segunda y última pausa y ya volvemos con más curiosidades. Gracias por seguir con nosotros. Científicos en Rusia comienzan la operación de despliegue del segundo grupo del detector de volumen Gigaton en Siberia, buscando capturar datos sobre la naturaleza fundamental del universo. Este cuerpo de agua es más conocido como el lago más profundo del mundo. Pero el lago Baikal de Siberia es también el hogar de un experimento científico que podría ayudarnos a entender mejor la naturaleza fundamental del universo. Eso es debido a que científicos han comenzado a construir el segundo grupo de telescopios submarinos profundos de neutrinos. Se cree que los neutrinos son la segunda partícula más común en el universo y que billones de ellos fluyen a través de nuestros cuerpos cada segundo. Pero poco se entiende sobre ellos. Los científicos liderados por Nikolai Budnev esperan que la construcción del enorme telescopio bajo las heladas aguas del lago Baikal ayudará a rastrear estas partículas invisibles y revelar más sobre su naturaleza. El neutrino es una partícula muy ligera, eléctricamente neutra, capaz de viajar a enormes distancias, manteniendo la dirección de su movimiento. Al parecer dentro de las fuentes más potentes de energía del universo, no sólo en nuestra galaxia, sino también en otras. El neutrino puede ser un portador único de información sobre procesos donde apareció una energía absolutamente increíble. Estos científicos tienen que encontrar las partículas a enormes profundidades subterráneas, lejos de la interferencia de la radiación cósmica. El telescopio registrará datos sobre la interacción entre los neutrinos y el agua del Baikal. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos agrega peso a la noción de que acciones humanas, así como la sequía o los desastres naturales, pueden causar inseguridad alimentaria y ambruma. Estos refugiados sirios en el Valle de Beka no están aquí sólo por la violencia que ha envuelto su país. Están aquí en busca de comida. Debido a la crisis y el conflicto, las personas tienen que moverse, tienen que encontrar comida, y cuando no pueden encontrar comida, van a ir a donde necesiten. Y por eso tienen migración, personas moviéndose en millones. Y sólo de Siria hay más de 5 millones de refugiados que han salido del país. Otros 6 millones son desplazados internos, abandonando su hogar primordial porque tienen que ir donde hay seguridad y donde hay comida. Un nuevo estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos afirma la noción de que la falta de alimentos causada por el conflicto, así como la sequía, impulsan los movimientos de refugiados. Por cada 1% de aumento en la cantidad de inseguridad alimentaria, casi el 2% de una comunidad estresada saldrá en busca de comida. Y cada año de conflicto dentro de un país obliga a 1.4% de cualquier población a huir. África Oriental, al borde del hambre masiva, ha visto años de sequía y de conflicto. Sólo en Sudán del Sur, 2 millones de personas han sido expulsados de sus hogares en busca de alimentos. Sólo veo problemas y destrucción. Lo que queda se desmorona con las lluvias. El Programa Mundial de Alimentos dice que más de 200 millones de personas en África no tienen suficiente comida. Henry Llanos, Voz de América. En Estados Unidos, el uso de la marihuana medicinal es legal en el estado de Georgia, pero al igual que en muchos otros estados, es ilegal cultivarla, importarla o venderla. Entonces, ¿cómo se supone que los pacientes habilitados para usarla pueden obtenerla? Una coalición de familias y un legislador trabajan para conseguir la droga a los que la necesitan. Los padres de Alana Cloud dicen que la marihuana medicinal ayudó a su hija. Tiene 11 años y tiene síndrome de Dravis y después de probar muchos medicamentos, escuchamos acerca del cannabis y decidimos que queríamos darle una oportunidad a ver si podría ayudarla. La marihuana medicinal está aprobada en Georgia para su uso en una serie de condiciones médicas como la de Alana, pero en un estado que prohíbe su cultivo, compra o venta, se hace sentir como un crimen. El representante estatal republicano, Alan Peake, intenta cambiar esto. Sí, aunque tenemos una ley que le permite poseerla legalmente, no tenemos una ley que le dé la capacidad de poder tener acceso a ella. Así que estableció un método para obtener marihuana medicinal para todos los que la necesitan. Ahora tenemos una red de distribución donde canalizaremos este producto a familias que están debidamente registradas en el estado y tienen el derecho legal de poseer hasta 20 onzas. Peake dona 100 mil dólares al año a una fundación en Denver y una vez al mes una caja de marihuana medicinal aparece en su oficina donde las familias que lo necesitan lo consiguen. Todo lo que queremos hacer es proporcionar la medicina a una familia que puede beneficiarse de ella y ver que la calidad de su vida cambia cada día. Regalarlo protege a Peake de ser acusado de tráfico de marihuana. La medicina ha ayudado a Alana Cloud y Peake dice que está tratando de cambiar la ley. Henry Larros, Voz de América. Desde el principio de los tiempos, cada generación ha tratado de encontrar el secreto para mantenerse joven. Un hombre podría haber descubierto la clave en algo que todos podemos hacer no importa cuál sea nuestra edad. Su viaje musical nos enseña cómo puede ayudar a cualquiera con problemas respiratorios. En Navidad siempre teníamos una bota de tela colgada. Y cuando tenía seis años, Jack Hopkins encontró una armónica de plástico en la suya. La semana siguiente sorprendió a su papá. Él me oyó tocar Yes Sir, She's My Baby y se maravilló. Ahora miles de canciones más tarde, Jack toca en el Festival de Armónica en Virginia. Es un grupo de cabellos grises que interpreta melodías clásicas. Jack fundó el Club de la Armónica del Capitolio hace un tiempo y lo sobrevive a todos excepto Frank Jameson. Tengo 84 años, nunca alcanzaré a Jack, pero está bien. Esa es la risa de un hombre que acaba de cumplir 97 años de edad y Jack atribuye sus pulmones fuertes a años de ejecutar con su armónica. Es debido a que es el único instrumento popular donde se necesita inhalar y exhalar para hacer música. Así que las armónicas son terapia física para pacientes pulmonares crónicos en Maryland Occidental. Un grupo se llama Los Mejores Respiradores. Katie Middleton ha usado oxígeno durante siete años. Tus pulmones se cierran cuando respiras. Cuando soplo en la armónica, siento que respiro mejor. De hecho, Jack dice que su arpa de boca, otra expresión para la armónica, le ayudó a sobrevivir un ataque al corazón. Él interpretó música en el hospital. Para Jack, la música es el ritmo de la vida tocado en el tono de la juventud perpetua. Ha sido una gran vida y aún no ha terminado. Henry Llanos, Voz de América. Gracias por acompañarme durante esta media hora de curiosidades. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!